Aquí estoy esperándote, solo Nomás con una foto me vuelvo loco Sigo imaginándote y lloro Desesperado por tu amor, que tanto dolor Pásame, bésame, quiérame, quiero sentir tus labios Álvarme, adórame, respóndame, necesito pasión De ti, dame cariño, come on baby Tú eres mi destino al luchar por ti El amor verdadero me canso de sufrir No puedo vivir sin ti Sin ti, sin ti Toda la noche soñando contigo y tu amor Para olvidarme de tu amor, si es una ilusión Sin ti, hoy lloro, hoy lloro, no es igual si no estás aquí Porque amarte fue un castigo Estoy hartado, estoy hartado de seguir No sé de sufrir, no puedo vivir sin ti Sin ti, sin ti Sin ti Sin ti No sé de sufrir, no es igual si no estás aquí